Bueno, tenemos los saludos de nuestros compañeros también, ¿no? Para estas fiestas. Tenemos que... Ah, tenemos un saludito. Ah, tenemos por ellos, sí. Llegó de nuestro querido Jorge Smith. Jorge Smith que se sumó a este equipo a mitad de año, más o menos. Un periodista que hace más de 30 está laburando, acreditado en Casa de Gobierno. Y es un lujo para nosotros tenerlo con sus informes diarios acá. Así que, Jorge Smith no quería estar ausente en esta ocasión para saludar. En este momento tan especial. Y nos dejó este mensajito. Querido Rubén, equipo y a todos los de la radio, les deseo una feliz noche buena y maravillosa Navidad. Que esta fecha nos ayuden a imaginar el tipo de Argentina que deseamos todos compartir. Que el bienestar general, la seguridad, la salud y la educación sean los instrumentos necesarios para lograr entre los mortales esa conmovedora letanía de nuestro himno nacional que dice Libertad, Libertad, Libertad. Un abrazo a todos y nos estamos viendo muy prontito por aquella maravillosa ciudad llamada Pinamar. Abrazo a todos. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Felicidades para vos también, Jorge! Grande, Jorge. Los mejores deseos para vos. Amplificamos los deseos desde acá de Pinamar, tu próxima ciudad. Exacto. Bien, bien. Se va a venir a vivir acá. ¡Qué lindo, qué lindo! Bienvenido, además. Sí. Sí, señor. Estamos esperando. Bueno, ¿y qué tenemos más por ahí? ¿Hay más mensajes? ¿Tenemos más? ¿Hay más? Nos iba a mandar Ezequiel, no sé si nos llegó el mensaje de él ahí en el WhatsApp. Pero si no es así, bueno, podemos seguir con los que estamos aquí en la mesa mientras tanto. Tengo mensaje de Ezequiel. Ahí va. Escuchemos la voz de Ezequiel, creo que no la conocía nadie. No, no, a nadie no se conoce. Yo sí. Y la cara mucho menos. Es cierto. La cara la vemos todos los días, la cara. Bueno, sí, más o menos. Conocemos la otra cara. Pero ahora le voy a pedir a Ezequiel que mientras se esté pasando los mensajes nuestros... Ahí está, ahí lo tenés, Ezequiel. ¡Ah, señor! ¡Hola, Eze! ¡Miradio, monstruo! ¡Se me depiló! ¡Se sacó todo ese pelo que se habitualmente tiene! Parece que hace frío ahí donde está él. Sí, está con un polar. Está con Papá Noel, claro. ¡Eze, señor! Bueno, Ezequiel, nuestro compañero a la distancia, también otro integrante de este programa que se sumó y con muy buena onda. Una vez me confesó, dice, mira, yo por cuestiones laborales siempre estoy trabajando con internet, trabajo con los software y toda esa historia. Entonces es un tipo que tiene todo el día la cabeza ocupada. Pero por cuestiones laborales un día tiene que operar nuestro programa y me dice, mira, te digo la verdad, yo no escuchaba programas de radio. No había ninguno que encajara con lo que más o menos me gustaba. Y me convertí primero en oyente, me enganché mucho con A Toda Costa, y ahora es integrante. Ahora labura con nosotros. Así que, grande Ezequiel nos dejó este mensajito. A ver, Che. Bueno, acá estoy. Mi mensaje es... Hago lo que puedo, porque bueno, soy muy duro para estas cosas. No pasa nada. Ya lo dije, soy una persona fría. Tengo sentimientos muchos, pero no soy muy demostrativo. Y bueno, hace ya casi un año que estoy trabajando con ustedes. Y que estoy contento porque es un grupo muy lindo, hermoso. Siempre digo lo mismo, me encanta mucho la química que hay, la onda. Y no arriesgo de entrar en temas más severos. Esa chispa o esa alegría con la que se manejan es muy difícil de encontrar. Y alegran a otras personas que, como en mi caso, que le hemos pasado mal. Y día a día tenemos que encontrar alguna que otra razón para poder continuar. En mi caso, bueno, yo tengo a mi mamá. Ya es una mujer grande. Que bueno, quiero que vivas la última parte de su vida lo mejor que pueda. Y en mi caso, lo que me falta vivir, vivirlo lo mejor que pueda. Obviamente con las malas y con las buenas. La pasé mal, pero con ustedes y también con la empresa que hay atrás, ¿no? Como Bricio. Me han salvado la vida porque a mi trabajo me acomodó. Que es que... O sea, que bueno, no voy a entrar en temas igual porque los voy a aburrir. No, no. Pero sí lo quiero decir públicamente. Que esta onda y esta chispa no se encuentran en todos lados. Y que hay mucha gente como yo que ha tenido sus problemas, porque todo el mundo tiene problemas, que ayudan. Y ayudan mucho. ¡Qué idola, qué idola! ¡Má, maestro! Muchas, Feliz. Es un placer trabajar con una persona así. Que además todo el tiempo está diciendo, sí, se puede. ¿Me podés bajar tal cosa? Sí, lo puedo hacer. ¿Me podés subir tal otra? Sí, lo puedo hacer. Siempre predispuesto. Siempre predispuesto. Exacto. Vos sabés que lo que dice Claudia es cierto. No es muy común encontrar la gente que te diga sí a todo. Sí, sí, sí. O sí se puede. No. La mayoría te dice, no, pero ahora no. Te ponen no adelante. Está el no primero, sí. Resuelve. Además resuelve. Es un tipo de resolutivo que le busca la solución. Así que un placer. Un placer trabajar con él, de verdad te digo, ¿eh? Bien ahí. Felicidades para vos también, compañero. Vamos, nene, todavía. Sí, señor. Lo único que tenemos que hacer es traerlo para Pinamar, Ezequiel. Claro. Mirá que hay que laburar a distancia. Espero que sea antes de terminar el año. Así podemos hacer una despedida también con él, que es parte del grupo, ¿no? Sí, sí. Es genial. Sí, señor. Bueno, gran abrazo para nuestro querido Ezequiel, que es un monstruo. Se nota que es una gran persona. Sí, señor. Sí, tenemos que mandar un gran saludo, también no nos olvidemos de alguien que lo molestamos permanentemente, que ahora en media hora ya tenemos que ir a buscarlo porque tiene que hacer un laburo acá en la radio con algunas cositas nuevas que han llegado, han llegado cámaras nuevas y demás. Se llama Ariel Alvarracín. Sí, Ariel. También. Un saludo para él. La gente de Intervintec Sistemas. Exactamente. Bueno, ¿me toca a mí? Sí. Uh, qué complicado. Vaya, vaya. Bueno, bueno. Para mí entonces le pido a nuestro compañero, justamente Ezequiel, que ponga algunas imágenes de nuestro recorrido, de todos los que han pasado por acá en estos años. Ah, mira qué linda foto. Aquí. Mira qué linda esa. Ajá. Qué buena. Muy fresca. Esa es recién sacada acá en la entrada de la radio. Ahí va. Ahí está. Bueno, ahí estoy. Muy buena foto. Bueno, nada, agradecerles a todos, a ustedes que me acogieron aquí en octubre. Para mí, yo siempre lo dije, tuve 10 años en Tucumán y lo decía a la vuelta y se lo dije a mucha gente. Para mí era como volver a mi casa. O sea, acá me siento parte de uno más y haber encontrado tan linda la ciudad y haber encontrado tan buena onda con ustedes, siempre es un agradecimiento. Y me gusta mucho porque es un espacio donde me siento yo, me siento relajado y me siento muy acompañado. Así que les agradezco muchísimo y por muchos tiempos más. Ojalá que sí. Se siente como pez en el agua y se nota. Sí, claramente. Se ajustó muy bien al programa del primer momento. Sí, es cierto. Bueno, es la posibilidad que te da el medio también, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Súper agradecido. Sin demasiadas presiones, uno se siente cómodo laburando. Sí, y además agradecido también a vos, Rubén, y a Mauricio, porque... Porque son dos personas, no lo siento como que son jefes, son dos personas más que laburan codo a codo. Así que realmente súper agradecido. Y no me quiero largar a llorar porque estoy muy emocionado últimamente. Y agradecido también porque este año voy a, después de 10 años, voy a pasar la Navidad con mi vieja nuevamente. Así que... Qué bueno. La vieja, no hay nadie como la vieja. Olvidate, claro que sí. Él no, pero Moni debe estar llorando. Ah, Moni sí, moqueando hace rato. Olvidate. Sí, señor. Mi amor. Bueno, así que la pasen lindos, ché. Sí, gracias, gracias. Bueno, igual tampoco es la despedida de nada esto, nada. No, no, no. Simplemente un mensajito de Navidad. Sí, sí. Ahí estamos viendo imágenes con Darío, ¿verdad qué lindo? Con Darío va a Salúa, con Chicho también, con Cristian. Mirá qué lindas fotos. Con Manso, gente nuestra, gente que ha pasado por acá, con Nahuel. Bueno, sí, ha pasado mucha gente. Todos han dejado por acá su huella en estos últimos años. Y por supuesto que con ellos también levantamos la copa, ¿no? Espero que estén escuchando la radio y tengamos la posibilidad de saludarlos. Sí, señor. Porque ha sido un placer cada uno de los que han pasado por acá. Por lo menos en lo que a mí respecta he tenido compañeros alucinantes y eso es buenísimo. Christopher. Y no se encuentra tan fácil, claro. Christopher, ahí está Christopher también. Sí, señor. Christopher Cagney. Chicho, ahí lo estamos viendo, Chicho Stringy. Oliva Stringy. Mirá vos qué lindas. Claro. Bueno, y los personajes que han pasado también. Sí. Porque digamos, oyentes que se han convertido en humoristas. Sí. Se han acoplado muy bien al programa. Sí. Y personajes que son impensados hace un tiempo a esta parte. La Jenny y la Marta. Sí. Claro. Messi. Messi. Messi es increíble. Messi es increíble. Es una cosa tremenda. Bueno, amigos. Y además, lo que es increíble, dos cositas. Los oyentes. Los oyentes de este programa, que son increíbles, como siempre lo hablamos, que comparten y que son parte de este equipo. Así que también un beso muy grande. Sí, obvio. Es la columna fundamental en cualquier programa. Y en este, mucho más todavía, ¿no? Bueno, en el caso mío, mi deseo es que todos realmente tengamos un año increíble. Que esta noche buena y esta Navidad nos acordemos más que de Papá Noel y los regales. Así que, qué sé yo, que eso lo dejamos para los chiquititos. Que nos acordemos que es el nacimiento de Jesucristo. Así que no nos olvidemos de esa parte. Y que tratemos de mantenernos todos lo más en paz que podamos. Rodeados de los afectos. Que brindemos por la salud de todos los argentinos. Que brindemos por este campeonato que nos costó tanto, ¿no? Sí, sí. Que brindemos por seguir unidos. Y que nos mantengamos más unidos que nunca. Más allá de que ya no haya un mundial. Digamos, que nos olvidemos de las diferencias que podamos tener. Políticas o de lo que fuese. Y que rememos todos para el mismo lado que este país. Lo tenemos que sacar todos juntos este adelante. Así que, mi abrazo y mi felicidad para todo el mundo. Para todos nuestros oyentes. Como siempre, gracias por estar ahí del otro lado. Feliz Nochebuena y Feliz Navidad. Vamos todavía. Levantamos las copas desde acá. Bueno, y hay una frase muy usada por los, ¿saben por quién? Por los sacerdotes, los curas. En esta época del año. Donde estamos en las vísperas del nacimiento del niño Jesús. Y ellos dicen en sus mensajes. Aprovechemos que nace, que llega el niño Jesús. Para que nosotros mismos renovemos esperanzas. Vos podás creer en Dios o no. Tenés tu propio Dios. Está todo bien. Pero está bueno que tomemos conciencia que el nacimiento del niño Jesús. Sea un ejemplo de renacimiento de esperanza de cada uno. Sí, señor. En tu laburo. Si tenés quilombo de salud. Si tenés problemas económicos. Creo que todo el mundo nos tiene. Bueno, vamos a renovarlo. Tal cual. Y algo maravilloso que nos pasó el domingo pasado. Juntos se puede. Tal cual. Tal cual. Sí, señor. Exacto. Aprendamos algo de todo eso. Sí, señor. Bueno, y a disfrutar de la selección argentina del campeonato argentino que tenemos. Vamos, vamos, vamos. Mandemos toda la copa como si fuese la copa del mundo. El muchacho lo ha escuchado en varios idiomas. Lo están cantando en distintos idiomas. Muchachos. Es tremendo, ¿eh? Lo he visto hasta, lo he visto y lo he escuchado en una sinfónica lo está haciendo. Mirá cómo pegó el mundial de Argentina, ¿no? Bueno, señores, no fuimos a levantar las copas, a renovar las esperanzas. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, por supuesto, ya encarando la última semana del año. Bueno.